Música Muy buenas y bienvenidos a nuestro Lítero Valencia Hoy traigo un tema que parece más una troleada que un tema serio He recibido comentarios de personas ya indicándome su opinión o pasándome en links de ciertos vídeos En los que básicamente se decía que Pico de Oro la había liado con una menor Que Pico de Oro estaba boseando con una menor que iba detrás de una menor Vamos como si fuera aquí un depredador sexual Yo al ver esto me asusté y dije madre mía lo han encerrado así que fui directamente a mi tatuador Y le dije que me tatuara los planos de la cárcel porque iba a ir a rescatar a Pico de Oro Cuando íbamos a empezar en la faena me di cuenta que no, que Pico de Oro no había abusado ni había hecho nada con ninguna menor Lo único que había hecho es una entrevista y la había subido a su canal así que vamos por partes Bueno la polémica ha saltado ¿no? porque Pico de Oro hizo una entrevista a Laura Belé Una chica que es competidora de bikini que es menor de edad ¿no? Y en los comentarios empezaron a hacer comentarios bastante despectivos hacia la chica Acusándola de consumidora, de puta, de guarra, de que solo enseña las tetas, que solo enseña el culo Y que la entrevista era una mierda entre otras cosas A raíz de esto Pico de Oro hizo otro vídeo en los que metía los comentarios de este tipo de personas Y los comentaba y para mi personalmente ese fue un grave error ¿vale? Porque bueno ha hecho la entrevista te expones a que te hagan ciertos comentarios y ciertas cosas No hay que darle más bombo a esta gente porque ya se sabe y les das un poquito, por un poquito de caso que le hagas a este tipo de personas Y ya pues bueno, ya se lía la que se ha liado Bueno pues a raíz de todo esto han salido varios vídeos por internet Acusando a Pico de Oro de cosas muy bestias, muy bestias y con títulos completamente sensacionalistas Como si este señor pues bueno fuera, lo dicho ¿no? fuera un depredador sexual y hubiera violado a esta chica Cuando la entrevista está cada uno en una punta de España Pero bueno oye, y en ese vídeo ya para rematar en el vídeo de las respuestas Ya cambió de insultar a la chica a ponerse a insultar a Pico de Oro En plan de que le estaba pagafanteando a esta chica, de que estaba ahí en plan baboso Y un montón de comentarios similares No contento con esto, Pico de Oro subió la segunda parte respondiendo a más comentarios Claro, aquí ha habido gente ya que se ha rayado al máximo A ver, hay unos que dicen ¿por qué coño? tres vídeos sobre esta mierda de tema Y yo a ver, yo comprendo que él quiera dar su justificación, que él quiera desahogarse Yo con un vídeo de ocho minutos respondiendo y a lo mejor no hubiera ni respondido a los comentarios Me hubiera sobrado, pero oye, cada uno es como es, ¿vale? Ese no es el tema En ese vídeo ya le he empezado a decir que cuando es la boda y ese tipo de cosas Que con esa estrategia no se la va a trincar Y comentarios similares, bueno, quien quiera verlo pues se puede pasar por el vídeo y leer los comentarios Que la verdad, un rato de entretenimiento tienes Yo veo bastante exagerado este tema porque solo hizo una entrevista Que la entrevista te puede gustar más, te puede gustar menos o te quedas muy indiferente Y dices, ¿qué mierda acabo de ver? Voy a ver un vídeo de koalas comiendo eucalipto O un señor fabricando casas de madera o sillas O no entiendo que le pasa a la gente que fabrica cosas con madera en YouTube Luego tú lo intentas, en tu casa te sale una mierda Bueno, que nos desviamos del tema Respecto a los comentarios de las personas Yo a esta chica no la conocía, así de claro No había visto el perfil en su vida Y que entré y empezaba los comentarios Principalmente la gente decía, ¿no? Que la única estrategia que tiene es enseñar las tetas y el culo Que entra al perfil y... vale Es cierto, esta chica pues sube ciertas fotos, ¿no? Enseñando su personalidad, enseñando su culo Vale, pero ahora digo yo una cosa Nombra a una sola chica fitness, instagramer O lo que sea que no tenga fotos o historias en las que solo se enseñe las tetas o el culo Nómbrame a una Que la habrá No te digo que no la haya Pero la mayoría, las fotos son así Igual puede ir a sensibilidad a algún Flanders Que no te digo yo que no Que nunca llove a gusto de todos, como dicen Pero vamos, tirar a saco como si fuera la única persona de Instagram que sube tetas y culo Ahora mismo lo está haciendo todo el mundo Eso no es un argumento para ir a saco a por esa chica solo Cuando lo están haciendo todas Que yo ya sabéis mi opinión sobre este tipo de cosas Y me parecen una puta mierda Porque yo soy sincero, a mí me da igual si me cae mejor esta persona o me cae peor Yo soy sincero y si me parece una puta mierda Pues me parece una puta mierda Segundo punto, se acusa a pico de oro ¿Vale? Este comentario lo define bastante bien ¿No? Que dijera que Lidia Valentín Al competir contra personas que toman sustancias Pues ella toma sustancias dopantes Pero que esta chica que compite en bikini fitness Y ya sabemos bueno que en el mundo fitness Pues el tema de las sustancias dopantes está al orden del día Que diga que esta chica 100% no consume Claro, aquí a ver, aquí sí que hay un poquito de razón Aquí sí que hay un poquito de razón en este comentario Porque si por una persona, poniéndolos en el mismo punto ¿Vale? Él a Lidia Valentín creo que no la conoce Y a esta chica creo que comiendo sopas todo el día en su casa Tampoco está Que no consume cuando con los mismos argumentos Ha dicho que otra persona sí consume O sea, aquí le voy a dar la razón a este señor espectador Yo, ¿y mi opinión de esta chica si toma sustancias o no toma sustancias? Yo diría que actualmente con las fotos que he visto actuales Que no está compitiendo ni está nada Te diría que no O sea, es un físico muy alcanzable Que cuando compitiera pudiera tomar aunque fueran diuréticos Eso lo tendríamos que analizar mejor en un vídeo Pero este vídeo no es ese Si te pasa es que ha analizado mucho Porque parece como cuando Homer Simpson le cogió la gominola del culo a la chavala ¿No? Ese dulce culo Y luego lo tachaban de depredador sexual a más no poder Pues creo que ha pasado exactamente lo mismo Ahora mismo en internet No puedes hacer prácticamente en nada Vas a ofender a todo el mundo Antes el nivel de YouTube con nivel de Internet era como más negro, ¿no? Estaba exactamente igual de lo que hicieras Pero ahora mismo si hablas de este tema Oh no, oh, Dios mío Si hablas del otro machista Si hablas del otro racista Fax, hijo de puta Vamos a ver, o sea, ¿estamos locos o qué? Esto se está descontrolando demasiado La gente de Internet El ejército de Flandes Que todo les ofende Un tema tan sencillo como una entrevista Ha terminado como pico de oro el depredador sexual vasco Suena como a típico asesino de mentes criminales O de crímenes imperfectos Tócate los cojones ¿Qué puto sentido tiene eso? Que lo vuelvo a repetir Mal por pico de oro Por seguirle el juego a esta gente Sube la entrevista No te gustan los comentarios Pues no les des más pie Porque pasa esto Pasa que la gente empieza a hacer vídeos ¿No? Hay visto varios vídeos Que la verdad que son De unos personajes pintorescos de YouTube Por llamarlos de alguna manera Pero los comentarios de las personas Que son acojonantes Y ahora mismo en YouTube lo que pasa Es que cualquier persona Se hace una cuenta No hace falta ni que pongas tu nombre En tu foto ni nada Y te dedicas a insultar Porque no pasa absolutamente nada Porque detrás de una pantalla Todo el mundo Son los más chulos de su barrio Luego cara a cara No Pero detrás de una pantalla Son los más chulos Y se están aprovechando de eso Y si ven que a ti Te joden esos comentarios Van a seguir más a saco Y van a seguir tirando Hace mucha gracia He visto comentarios de Oh que puta Que guarra Que enseña el culo Que enseña las tetas Pero la mitad seguro Que siguen a esta tía en Instagram Porque pocos seguidores no tienen O sea seguro Que muchos de los que le insultan A la espalda Son luego los que ahí le dan like ¿Eh? Que hijos de puta Yo aquí no estoy defendiendo a nadie ¿Vale? Yo aquí estoy dando mi opinión Como la doy de todos los temas A mi cualquier cosa Que me parece una puta mierda Pues la comento La digo Si te gusta bien Y si no también Bueno pues nada Si os ha gustado este vídeo Pues Me alegro Me alegro mucho Cada like es un día de condena Para pico de oro Desde aquí Le mando un beso Suscribiros si todavía no estáis Y hasta pronto Chau Chau ¡Suscríbete!